Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, familia veracruzana. Ya es miércoles 17 de junio y un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, así como las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Daremos a ustedes la actualización sobre el coronavirus en nuestro estado. Adelante, doctora Dulce María. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Ya suman 159 mil 793 casos positivos a COVID-19 a nivel nacional. Se han estudiado en el estado 13 mil 798, negativos 4 mil 800. Se encuentran en investigación 1,759. Con 263 resultados positivos de ayer a hoy, los casos positivos ascienden a 7,239. Se consideran actuales 1,002. Representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas. Ya son 157 municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 en la entidad. Los colores en el mapa representan la presencia de casos positivos y como pueden observar, cada vez son menos los municipios que permanecen en blanco. Los colores cambian cada día. Entre más intenso es, indica mayor transmisión y observen cómo los casos positivos se incrementan en todas las regiones. Así, al centro del municipio de Veracruz en color caoba con 2,533 casos positivos. En Granate, Boca del Río con 282. Córdoba con 262. En color ladrillo, Jalapa ya con 186. Orizaba, 124. Medellín, 107. Fortín, 74. En rojo intenso, la antigua con 50. Alvarado, 49. Perote, 43. Río Blanco, 37. Coatepec, 30. Iztazoquitlán, 25. Úrsulo Galván, 24. Malio Fabio Altamirano, 22. Representan la mayor transmisión en esta zona. Hacia el sur, en marrón, la cabecera municipal de Coatzacoalcos con 734 casos. En Granate, la de Minatitlán con 331. En ladrillo, Cozoleacaque con 126. Cosa Maloapan, 97. San Andrés Tuxtla, 88. Tierra Blanca, 64. Nanchital, 59. Y en rojo intenso, Las Choapas con 51. Aguadulce, 45. Jaltipan y Acayucan con 39. Santiago Tuxtla, 32. Y ahora Ishuatlán del sureste con 20. Los que más casos aportan en esa región. En el norte, en Granate, Poza Rica, acumula 490 casos positivos. En ladrillo, Tuxpan, 182. Papantla, 111. Coatzintla, 67. Martínez de la Torre, 60. En rojo intenso, Tihuatlán con 48. La de mayor actividad en esa zona. En su mayoría, en estos municipios, los casos acumulados y aún los actuales, se están dando expensas de sus cabeceras municipales y los movimientos de población están contribuyendo a la dispersión hacia otros municipios de norte a sur del estado, mismos que ustedes pueden consultar a detalle en la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.es. Es importante señalar que 4,113 son los pacientes positivos a COVID-19 que se consideran ya recuperados del padecimiento. 1,975 aún permanecen en vigilancia. 1,151 han fallecido residentes de 98 municipios del estado. El 66% ocurrieron en hombres, el 34% en mujeres y en ambos en edades ahora desde menor de un año hasta 100 años. El 76% presentaban al menos alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, entre otras. Pero el 24% restante eran pacientes aparentemente sin ningún factor de riesgo. Hemos estado mostrando algunas características de los casos positivos para que tomen sus precauciones. Así, los hombres aportan el 60% de los casos positivos a COVID-19. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que también enferman. Ahora contribuyen con el 40% y en ambos el padecimiento puede ocurrir en cualquier edad. Respecto al cuadro clínico de COVID-19 se puede presentar con síntomas leves, moderados o tener complicaciones y requerir hospitalización como ha ocurrido en 3,265 de los pacientes positivos en el estado, ya que presentaban cuadros más severos tanto en pacientes desde menores de un año hasta 100 años, lo que indica que la enfermedad se puede complicar en cualquier edad y su recuperación ser más prolongada o incluso fallecer. Por eso insistimos en que lo mejor es no exponerse al contagio. Si te enfermas, puedes transmitir el padecimiento a tus familiares y no sabes si tú o alguno de ellos necesitará hospitalización y tampoco qué tan grave o no puede ser. De ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan en este espacio. En este otro gráfico podemos observar cómo la tendencia de la curva continúa en ascenso conforme los casos positivos aumentan. Los casos sospechosos que son barras amarillas por fecha de inicio se transforman en rojo, nos muestran la carga de enfermedad y la velocidad con la que el padecimiento avanza. Este incremento en la transmisión y su dispersión a diferentes regiones del estado se da por los movimientos de población al interior de las localidades donde hay transmisión, como de estas hacia poblaciones en donde aún no las hay y viceversa. Es por ello que estaremos reiterando, quédate en casa. Adelante, doctora Lupita. Gracias doctora. Buenas noches. El estado de Veracruz hoy miércoles 17 de junio y por el resto de la semana está en semáforo rojo de la nueva normalidad. Vamos a explicar cómo se construye este semáforo. Fíjense bien. Este semáforo toma en cuenta cuatro indicadores, dos de ocupación hospitalaria y dos de incidencia de casos. Los de ocupación hospitalaria tienen que ver con cuántas camas hay disponibles en el estado para atender a los casos que se pudieran presentar. Y los de incidencia de casos tienen que ver con la curva, si va hacia abajo, si va hacia arriba, con qué tantos casos están siendo positivos. Por instrucción del gobernador, en acuerdo con el comité técnico, estamos trabajando en regionalizar este semáforo al interior de Veracruz, ya que es un estado muy grande y largo. La situación es que se pueden presentar en el norte distan de lo que sucede en el centro o en el sur. Es por esto que las áreas de epidemiología y planeación y desarrollo de CESVER, estamos analizando la creación de micro regiones para que se pueda ir permitiendo la apertura económica, siempre garantizando la atención con calidad en los hospitales. Es decir, muy próximamente estaremos anunciando el semáforo y esto estará siempre sujeto a la respuesta de todos como sociedad. Si la atención hospitalaria inicia con demanda fuerte y los casos aumentan en una región, el semáforo tendrá forzosamente que variar. Manténganse atentos para que puedan identificar la situación de su región en los próximos días. Hoy como entidad estamos en semáforo rojo. Estar en semáforo rojo es el máximo nivel de alerta y estar en verde es la nueva normalidad. Cuando estemos en verde será el escenario más parecido a como estábamos antes. Presten atención a los cuadros. En nivel rojo tenemos que seguir en casa y solamente se permiten las actividades laborales esenciales, los restaurantes y hoteles al 25% y los servicios de peluquería a domicilio. En nivel rojo siguen suspendidos cines, teatros, eventos musicales, culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros recreativos, centros nocturnos, bares, salones de eventos, gimnasios, albercas, centros deportivos, spa, centros de masaje, parques, plazas y espacios públicos. Está funcionando, no aflojemos. Si tienes síntomas de COVID como tos, dolor de cabeza y fiebre, llama al 800-0123-456 para recibir asesorías sobre qué debes de hacer. Si tienes síntomas graves como falta de aire, dificultad para respirar, ve lo antes posible a urgencias o llama al 911. regreso la voz al secretario. Muchas gracias, muchas gracias, doctoras. Veracruzanas y veracruzanos, quiero informarles que estamos trabajando intensamente para construir la semaforización para el regreso a la nueva normalidad. El día viernes, 19 de junio, nos acompañará en este espacio el doctor Bartolo Avendaño Borromeo. Él es director de protección contra riesgos sanitarios para presentarnos las directrices que regirán los lineamientos para el sano retorno a la normalidad del sector productivo en Veracruz que se publicarán el próximo lunes 22 de junio. También quiero aprovechar para decirles a la gente del puerto de Veracruz que una vez más les hacemos el exhorto, los invitamos que allí, especialmente allí, en nuestra querida ciudad Jarocha, hay que extremar cuidados para evitar el rápido crecimiento en los contagios. Miren ustedes, los momentos para aplicarnos en las medidas son precisamente ahora. Recuerden que si queremos reiniciar algunas actividades, debemos cumplir puntualmente, al pie de la letra, con las recomendaciones ya dadas en este espacio. Solo, escuchen bien, solo si cumplimos con esas medidas podremos salir más pronto y, por supuesto, sanos de esta pandemia. Por otro lado, escuchen bien, el Día del Padre, el cual también sabemos que es muy importante para todos los mexicanos, lamentablemente tendrá que ser suspendida hasta nuevo aviso. Una vez más, les haré mención de las medidas que debemos seguir para evitar contagiarse y contagiar a los demás de coronavirus. Recuerden, designar a una sola persona para hacer las compras y que esta persona siga al pie de la letra las recomendaciones de sana distancia. Reiteramos lo mismo si asisten a supermercados o mercados sobre ruedas. Mantengan, por favor, la sana distancia. Hagan fila, pero compren uno por uno. Familia Veracruzana, por su salud, eviten aglomeraciones a toda costa. No hagan fiestas. Tenemos que ser muy conscientes, responsables y considerados. Es importantísimo entender que eso tiene que esperar. No se puede hacer fiestas ni reuniones. No se puede salir, sobre todo este fin de semana que es clave para que no sigan en aumento de los contagios. Insistimos, debemos quedarnos en casa para evitar la transmisión del virus. Es la única, escuchen bien, la única forma de bajar la velocidad de contagios. Es importante, en este sentido, que los alcaldes también ayuden a inhibir la venta del alcohol este fin de semana. Tenemos que jalar parejo, parejo todos, para evitar que se saturen los hospitales y haya fallecimientos. Dejo a ustedes nuevamente el número de atención, coronavirus 800-0123-456 y la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx para que consulten a detalle la información de cada municipio o de su municipio. Gracias por su atención y muy buenas noches. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.